la canción está horrible un flow de diva en este vídeo esta mujer que ni ella se la cree hablemos de la voz me dio fuerte el autotune no sé qué decir, sin palabras, es choc, choqueada mal me encanta ver el mundo roberto hoy tenemos video reacción de Kimberly y Loaiza hola manzanitas, ¿cómo están el día de hoy? yo soy Danza y bienvenidos un día más a mi canal familia, el día de hoy estamos aquí reunidos ustedes y yo porque hoy manzanitas lo que toca es la video reacción a la nueva canción de mi hermanita Kimberly y Loaiza ¿verdad? haters en 3, 2, 1 por lo de hermanita y eso, ustedes entienden me encanta ver el mundo roberto bueno familia les cuento que yo estaba muy curiosa muy a la expectativa de que subiera el video el día de hoy porque leí por ahí que la canción está horrible no sé por qué ah, creo que es que porque se filtró algunas personas estaban comentando que la canción está horrible y bla bla, etcétera no les puedo decir porque no la he querido oír no he querido escuchar o nada no quiero saber nada de la canción hasta que llegara el momento de la video reacción para que la reacción sea súper genuina como siempre yo siempre reacciono aquí en frente de ustedes así que me voy a callar y vamos a comenzar vamos a comenzar sigan viendo bueno manzanitas ahora aquí buscando las notificaciones porque me había llegado la notificación de que ya el video estaba subido pues tristemente algo pasó que eliminaron el video parece que hubo un error o algo pero bueno aquí vi que alguien lo resubió así que no sé voy a hacer la video reacción desde este video y luego cuando ella lo suba pues voy y le doy vistas al video original ya manzanitas ya que no hunde el pánico que ella la subió uy la portada en modo perra la mujer ay Dios mío espero que ella no pase más nada porque esto ha sido una tragedia una vista hace dos minutos como ella ay no si ya no es vamos 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 que ya he perdido mucho tiempo en esto ya estoy técnica vamos vamos ahí va ay que linda no si el flow con que entró así ella toda diva en dorado ay que linda se puso extensiones las uñas me encanta no si ella se bajó en su avión privado en modo perra y llegué yo en rubia ay me encanta la ropa las uñas ya la había visto en una historia que ella la subió en internet y me parece todo muy vamos vamos un poco más ay masajitas es que esta no es invelio es como que es que no es ella saben ella es como más así chica buena tranquilita y aquí está como papi yo no estoy para ti yo no estoy para cualquiera y con todo he quedado ok continuemos a bailar no ella está bailando y todo un millón de segundos de que yo ella en plan déjame amigo estoy apurada todo dorado 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 porque nadie brilla más que ella dorado oro oro dinero 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 y juan ahí en plan amor y ella no sé Kimberly lo ha dicho por favor déjate atrás no me toques que soy famosa pobrecito lo ha hecho súper me encanta la idea de que saquen el video es como que un plus espérate la niña va a bailar ay qué lindo es eso en rojo eso me encantó ay pero él le trajo el carro porque lo estaban en el chofer ok ay me encanta el maquillaje de la parte roja me encanta el maquillaje él está sufriendo por me encanta se pasaron con la se me fue se me salió loco la producción está como muy brutal todo es como me encanta me encanta el maquillaje ay no ahora es el cabrón es millonario J.D. Baby él está estresado soy pa' ti no soy pa' cualquiera me encantó ay ese peinado me encanta me encanta me encanta me ha gustado mucho y bailando se despelotó se despelotó yo nunca había visto en esas facetas es como que ay no sé que no es ella es como que no es que diga que no le pega es como que uuuh como que di un cambio así porque no estamos acostumbrados a esto y fue como hola que pasó aquí pero me encanta que estaba acá bailando me encanta me encanta pelo pelo mucho pelo me gusta mucho me gusta mucho quedó divina después de un balazo ay ese vestido me encanta a ver lo que siento es que la canción como que repite lo mismo muchas veces pero no sé es que no le estoy prestando mucho mucha atención a la letra sino al video como tal ya la canción me la aprendo después y la disfruto después pero bueno me encanta el peinado todo ay me encanta los maquillajes que le han hecho me encanta que hayan incluido así como muchas muchas personas en la producción está espectacular eso la bailarina me encanta me encanta me encanta todo la coqueta que es millonario ay no se fue de pará y la mujer uuuh perdón pluma 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 no pelo yo pluma tiene un flow de diva en este video esta mujer que ni ella se la cree o sea es como que uuuh me encanta o sea tiene un flow saso el vestido así desde como de ay me encanta si pa ti no si pa cualquiera y en esto es lo que no ella es pero me encanta no puedo con esto no puedo con este video se lo juro no me paraba nada de esto o sea es como que sin palabras en shock ay ay me encantó mira ay al final lo logró él lo lograste cuñado lo lograste wow familia wow no sé si lo he decidido estoy como desconcertada porque yo saben yo me esperaba como más suavecillo porque saben que ella es como muy tiernita muy buena y ella ay 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 y pero para aquí y para allá y el despelote andando me gustó demasiado pero es como que fue un no sé si ustedes sienten lo mismo que yo como que fue un no sé un cambiazo porque es como slow así las canciones y aquí ya se va la despelotada de la ñamiga o sea ay 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 wow me gustó es mi favorita canción de ella mi favorita es mi canción favorita de ella me encanta o sea de verdad es la que o sea porque me gustan las canciones así movidas porque yo soy una mujer adulta aunque no lo parezca me estoy llenando y eso pero bueno y me gustan las canciones así ay ay me encanta esa canción estoy que no la supero no sé qué decir sin palabras es choc choqueada mal amo la evolución que ha tenido ella no tiene como muchas canciones sola pero o sea las que tienen me han gustado bastante esta definitivamente es mi favorita esta es mi favorita en cuanto a video maquillaje producción ropa o sea todo lo que se puso está divina mamacita perrona o sea un 10 de 10 un 20 de 10 le doy a este video me encantó o sea me encantó me encantó hablemos de la voz hablemos de la voz y del autotune porque leí por ahí que le había metido fuerte el autotune o sea que le metió fuerte el autotune la verdad es que siento su voz la escucho más o sea como explicarlo a lo mejor le metieron autotune pero yo siento más su voz como le estaba acostumbrada a ella hablar en los videos y todo que si tuviera como un filtro un limpiador así de cosas raras en la voz no sé si me entienden le metió autotune obvio porque todo el mundo en las canciones le metió autotune todo el mundo para que la canción se oiga más bonita más profesional o sea unos le meten más autotune que a otros ok pero todo el mundo le mete y yo la veo o sea la canción que a mí me gustó yo no le veo nada malo no le veo robótica la voz nada de eso o sea así que a mí me gustó todo de verdad me encanta estoy alucinándome este video me encanta el video vale la pena la espera y el estrés de que si lo borran que lo suben que otra gente lo suben o que si lo bloquean o sea valió totalmente la pena el estrés que he cogido bueno familia ustedes coméntenme por ahí abajito cuál es su canción favorita de la Kimby déjenme saber cuál es su favorita de todas esas que ya ha subido o si la del día de hoy se ha convertido en su favorita coméntenlo que quiero saber si este video te gustó por favor no te olvides de regalarme un like y es súper importante de suscribirte por ahí abajito donde dice suscribirte para que seas parte de esta hermosa familia aquí que tenemos ustedes y yo también corre a seguirme a mi Instagram que te lo voy a dejar por aquí abajito es jancy.rencivia por allá también estamos siempre en contacto ustedes y yo hablando todo el tiempo dándonos amor así que corre a formar parte de la familia de Instagram y también por favor prende la campanita de notificaciones que no sé qué está pasando con YouTube que aún con la campanita no avisa imagínense si no pones la campana así que para evitarnos estrés y problemas y que te pierdas un video mío que o sea no queremos eso por favor prende la campanita para que YouTube te notifique y no te pierdas de ningún videito mío y recuerden que los amo muchita y les mando un besito bye oh 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 Gracias por ver el video.